Querida yo, espero que estés bien. El futuro se ve incierto y es hora de que despiertes y crezcas. Necesito que salgas de tu zona de confort. Lo vivido ha estado bien, has sido feliz, pero es hora de ser adulta. Es hora de que empieces a valorar cada segundo. Es hora de disfrutar y de vivir cada instante con la intensidad que se merece. No te preocupes por fallar, solo vive. La vida va demasiado deprisa como para estar preocupándose por todo. Lea un buen libro. Tómate una buena taza de café. Vive en familia. Vive con amigos y en pareja. Ve no a uno, ni a dos. Ve a miles de conciertos. Sal a caminar en un día soleado. Ve a ver una buena película y encánchate a su banda sonora. Vive. Porque sabes que hay algo que no te dicen, pero con el tiempo vas aprendiendo. Y es que la felicidad solo se da en pequeñas dosis. Sala a caminar. Gracias.